La Policía Nacional informó que en el sector de la puerta del 11 Corregimiento del Centro se presentó la lesión de los vigilantes de la empresa de seguridad comunera, momentos en que cuatro sujetos ingresaron a la bodega discón, diseños y construcciones intentando hurtar algunos elementos de maquinaria y eléctricos. De acuerdo con los uniformados, los vigilantes se percataron y en la reacción fueron lesionados pero no revisten gravedad. Agrega la Policía que gracias al despliegue operacional y de investigación judicial, se conoce previa información que hace 15 días atrás personas ajenas ingresarían al predio con el fin de hurtar cobre, el cual es almacenado en ese sector. Asimismo, asegura la Policía ya se tienen identificados responsables del hecho, iniciando actividades en el sector con el fin de capturar a los responsables del acto criminal.